Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en los mazos para principiantes y esta vez le toca la clase forestal y han montado aquí una lista de forestal agresivo, tempo, pero con una de las cartas nuevas que me parece muy muy bestias que es esta carta, te lo enseño ya El guerrero del bosque, vale, por 5, un 4-5, cada vez que los puntos de ataque o defensa de este combatiente son aumentados con hechizos o efectos e infligen 2 de daño a todos los combatientes enemigos, a todos, es decir, que es un área Voy a intentar montar un mazo agro, vale, tempo agresivo, pero con esa carta para intentar controlar la mesa en fase media tardía de la partida y además llevamos la carta de hasta aquí, el disparo explosivo, para intentar rematar la partida en turno 10 Lo voy a leer, inflige 1 de daño a un combatiente enemigo al azar, repite este efecto 4 veces Aumento 10, inflige dicho daño al líder enemigo en vez de a un combatiente Repite una vez más por cada 2 hadas aliadas que hayan sido destruidas durante esta partida Es decir, como turno te daría 4 más 1 más de daño por cada 2 hadas muertas Y voy a ver que este mazo genera bastantes hadas Entonces tenemos esas dos cartas, que es una plata de una dorada, que no son ni siquiera legendarias Que no están dando una forma de ganar la mesa, limpiándola Y una forma de rematar la partida Y estamos hablando todavía de un mazo básico, vale Pues todo lo demás del mazo es bastante normalito Llevamos goblin, llevamos manantel angelical, más 1, más 0 Sirve para agredir al principio o guerrero del bosque, limpiar Árbol agricultor a la isla, 1, 1 Un combatiente aliado con 4 más puntos de ataque, obtiene más 1, más 1 Guerrero del bosque Y si no, con aumento 4 en vez de 1, los demás combatientes aliados, todos, ganan más 1, más 1 Es decir, imaginaros que en turno 4 tenemos 3 bichos, 4 bichos El rival no ha limpiado mucho o ha dejado más bichos Jugamos directamente en la isla, los bufamos y seguimos presionando Está bastante bien Hada acuática, generadoras de hadas Anillo de hadas, más hadas, más hadas Veis que vamos generando muchísimas hadas Lene, una de las 2 hadas que llevamos ¿Por qué? Porque es muy buena su evolución Nos permite hacer ese doble trade Pero es que encima también dan más 1, más 0 Y con el más 1, más 0, también podemos volver a activar este guerrero del bosque Justicia Silvana, simplemente da un remol de 2 ac2 y genera una hada Lo llamamos porque genera hadas, que genera muchas hadas Este hombre hoja, que da más 1 a todos Y que no puedan ser, que no puedan infligirle daño con hechizos Perfecto Este origen de la leyenda, que también incrementa los atributos y da golpe letal Eso se la da muy peligrosa Y también se activa con el guerrero del bosque Llevamos simplemente el círculo de la piedad Porque roba 2 cartas He visto que es el motor de robo más económico No de coste, evidentemente De coste hay mejores motores de robo Pero son ya cartas legendarias Pero esto por estar robados cartas Y nos vamos a quedar sin mano bastante rápido Un par de lilas Que bonifican también todo Ya veis las sinergias no Las sinergias son ganar ataque Esto es una buena sinergia Porque somos un mazo agresivo Pero es que encima con este guerrero del bosque Lo podemos usar para controlar la mesa Es una idea un poquito rara Pero está bastante bien Y ahora voy a ver Que cartas podéis meter para actualizar el mazo Pues mira El tía noble de cristal Es una legendaria muy muy buena La recomiendo en los mazos forestal Creo que es jugar agresiva Si la tenéis alguna Meterla El rey de insectos Igual Si tenéis alguna Meterla Al terreno veterano También va muy muy bien Si tenéis alguna La podéis meter perfectamente Esta michel joven mentalista No la he probado mucho Pero parece que no es mala carta No se que decir Pero bueno Debe ser buena Esta grandeza del titán Puede ser una buena sustitución A la justicia silvana Si tenéis alguna La podéis meter perfectamente Lisa Si la tenéis Meterla Son mucho mejor motor de robo Que este círculo de la piedad Lo que pasa es que es legendaria Esta shami shaman No es una mala carta La podéis jugar Aunque no es que pegue mucho Con la silencia del mazo Pero bueno Si os gusta Todorada que es interesante Meterla Si que es muy muy buena carta Si tenéis alguna meterla Esto va para adentro ¿Vale? Meterla es muy muy buena Incluso como motor de robo Podéis cambiarla por el círculo de la piedad Con meterla vais a rodar Y encima Limpia y mesa Increible Licorice Y Carbuncro También son buenas cartas Y licorice Como es un mazo que llenamos mucho a mesa con la hada La verdad es que Esto de da gol para tal Es muy muy buena Podéis cambiarlo por el origen de la leyenda Si tenéis alguna licorice Y va perfecto Corwa Que es decir de corwa Corwa tiene una sinergia Con el guerrero del bosque Que es brutal Y tal Si que si tenéis alguna corwa Entra muy muy bien Si os da por jugar corwa Pues el banana blanco Va perfecto Pero esta es una carta Ya cambiáis el arquetipo del mazo Ya sois menos Ya Estáis más orientados al corwa Y al guerrero del bosque Que no está mal Pero ya sería un mazo diferente ¿Vale? Pero si tenéis alguno por ahí suelto Lo podéis matar Y por último Os voy a decir Quinelice Quería acompañar del ideal Eso Se utiliza en casi todos los mazos de forestal Tempo La quinelice entran sola El achero no es mala carta Si tenéis alguna la podéis matar Y veis También es muy muy buena Porque puede llegar a salir por ser Pues este es el mazo de forestal que vamos a jugar Vamos a echar unas cuantas partiditas Un mazo muy agresivo Pero que tiene esa forma de recuperar mesa Y un finisher En turno 10 Vamos a ver que tal sale esto Y ya está Vale El manante no lo vamos a quitar el goblin Y no lo vamos a dejar Encima El goblin va perfecto con el origen de la ley Puede ser muy molesto 1-3 En turno 2 Con Golpe letal Es muy molesto Amase No te digo que vaya a ganarle la partida Pero 1-3 En turno 2 En turno 2 Necesita el removal eh Como no tengo un removal Como no tengo el típico removal Es que normalmente lo tienen Pero si no tienen el típico removal Dicen que ya no puedo jugar bichos Porque goblin este me los va matando No se puede jugar bichos No había caído yo en ese bicho No había caído yo en ese bicho Ese bicho Sobrevivió mi goblin Pues queremos aprovechar A ver Ahora mismo que nos conviene más Robar cartas Si Vamos a obligarle a tradear a él Porque con 4 ya sobrevivió el hechizo Y así Y así tiene que tradearlo Lo obligó O sea es como que Como que tiene que Obligar Con esto lo podemos jugar en turno 5 2-2-1 O 2-1 ya no O sea carajo Vamos a jugar esto Y simplemente vamos a ganar el golpe Para que no pueda hacerme la típica juego de Vira osea se vira no puede tragar, sería un poco estúpido, por lo menos le evito la vira ya supongo que si se ha robado algún ramo, vale, vamos, es curioso curioso, curioso, va a limpiar, eso es muy bueno mirad, lo hemos conseguido, gracias al origen de la leyenda, sacar una evolución está muy bien vale, pues dos uno, dos no me parece la pena, no? me puedo guardar esto poca broma para su turno de murciélago gigante sirve contra eso pero nada, si hago eso no da nada si no robo aquí cartas que me permitan eliminar, no voy a robar, no voy a robar uff, son muy difíciles de eliminar, eh no voy a robar 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 este es el típico mazo que esta carta te gana la partida vale, pues que pena que pena que no tenga esto es cuando te da bueno, aun así vamos a hacerlo para que lo veas me puede es que no robo la carta ahora no? si me hubiese guardado la la carta de buffar si me hubiese guardado la carta de buffar que grande hubiese sido eso, no? se lo hubiera limpio no sabes que te vas a toquear el guerrero del bosque mirad si hubiese hecho eso, eh hubiese hecho 1,5, 1 y 1 buffa 2,1 y 1 bueno, si no me limpia pues se acabó, vale jugar esto yo limpio, realmente aguanto un turno realmente aguanto un turno porque me puedo hacer al máximo 5 pero me mata al siguiente es lo mismo bueno, no está mal la partida hemos perdido por el típica carta que limpia área pero eso es normal, vale si estáis jugando un mazo de hadas de forestal y esto como empírico llenáis la mesa y no podéis proteger la mesa y os la limpia con el área posiblemente no puede volver a recuperar por lo menos será un mazo de este estilo más básico tienen las cartas por ejemplo los 4-4 con guardia pueden llegar a 6x0 o pueden llegar a una nueva mesa que pena tío que pena porque que se pegue es un baño es un baño pura es un baño ��ica chica de que es un madrid es un baño perfecto el gran una y una es muy rara que no lo tenga Bueno, hemos peleado la partida Hemos peleado, hemos peleado la partida Muy buena partida Lo que digo muchas veces No importa dónde se vea los dos Sino que se vea el potencial del mazo Y yo creo que se ha visto muy bien Vale, un runico Vale, vamos a quedarnos todos Caramos el goblin y los costes 1 Caramos Ah, exactamente Este mazo hay que jugarlo muy muy A lo loco, así Llenar mesa, llenar mesa Reazar que el enemigo no te encargarías Y intentar Proteger con el hombre hoja Cuando piensa que te tira el área Si puedes, porque siempre no va a suceder Y ya está El mazo va así No, no tiene más misterio Y llenar mucho mesa Bueno, lo bueno es que ahora Podemos llenar mesa Y llenar mesa Y llenar mesa Eso está muy bien Supongo que será un mazo de manaria Supongo Yo no voy a tradear Con mi armada 1 a 1 Si me pongo 2 yo no lo traigo Yo voy ahí Pum, pum, pum Por lo menos hasta que no sea su turno 1 a 4 Cuando ya piensa que puede tirarme un área Por lo menos no soy tan good Y mato algo ¿Qué está pensando hacer? Misil mágico No se le queda mal Me puede... Eso lo voy a matar La caja de daño Me va a entrar ¿Por qué? Porque... Me puede humillar Jugándome el 2-3 Uniendo Pero claro Porque si hace esa jugada Pasa igual ¿Vale? Porque el pega aquí Y juega el 2-3 Pero le puedo matar al 2-3 Algo, algo Si no hace esa jugada Pues le mato el 1-1 Con el Goblin Y lo tomo a la cara A ver si entra algo bueno Que pena que... No La verdad es que no está mal Hay que guardarlo Para intentar limpiar Mesa Cada vez caído Y por uno Por uno Como mucho Poder robar una carta No sé que se está pensando tanto ¿Qué te estás pensando muchacho? ¿Qué te estás pensando? ¿Qué vas a hacerme? ¿Qué quieres hacerme? Siembolo de tierra A ver la otra opción Siembolo de tierra Vale Pues esto me gusta más Porque Me permite seguir bebiendo Ahora por ejemplo Si me Si me limpia Con el área No es tan malo Porque sigo teniendo Cosas para hacer Si no me limpia Con el área Es muy bueno Porque yo ahora puedo responder Contra sus bichos Gracias a Lenin Vale Puede matar Lo pecho Si quiere Vale Está a 3 Si pudiese ganar Lo tramo a su Tío Solo me da Lenin Si no Es perfecto Porque me sirve Porque evoluciono Hasta el N Y hago cata Aquí está Y ahora Pues esto es El factor Atrato Es el factor Que vais a pasar Algunas partidas Con este tipo De mazos Tan agresivos El factor Atracar Que no le de tiempo A responder Y Que no puedo lidiar Con esa mesa Y se rindan Esto vais a hacerlo Alguna vez Con estos mazos Tan agresivos Vamos a echar Otra partida Vale Clerical Clerical puede ser Muy duro Estamos primero Vamos a quitar Vamos a intentar Buscar algún coste 1 Imagina el coste 1 Que quiero Pero quizás lo use Porque tampoco El coste 2 Que quiero Uff Ya si que es el coste 2 Que quiero Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Puede que sea útil Una edad con un mauno Al ataque Nada O este bichito O etc El problema es que ahora me empieza a jugar Me jugará unos fras El típico unicornio La señorita está La doncea unicornio ¿Para qué hay que aprovecharlo? Ese bicho en teoría Ha matado nada Pues el malo Y 3, 2, 1 3, 2, 2 Vamos a jugar esto ¿Qué pasa? El siguiente turno Vale El siguiente turno Pues jugaremos Lene Hombre roja Hala Se va a hacer nuestra jugada Si tiene Eso es problemático Problemático No puedo matarlo No puedo matarlo Opciones Podemos jugar Lene 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 encantado La dobleada Vale Si me gusta Lene encantado La dobleada Como a este bicho No lo puedo matar Lo que voy a hacer Es esto Y aquí Para abrir un poquito más No puedo permitirme El lujo De traer un Sai Sai Vale No tiene guardia Que tenga Sai Me da igual Soy un mazo A ver si Porque yo que ya toque Tengo cartón Esta como Tengo aquí La doble roja Eso en cambio Se quema Guardada Y el hombre hoja Bueno Puedo jugar Hombre hoja Con el hombre hoja Puedo pegar aquí Ojo a la hoja Este silvana Simplemente va a dejarle la vida A uno Vale Esto va a ir Yo voy a matar mejor Vale Pues Vamos a proteger A nuestro bicho De aria Este no No me da igual Y lo que queremos Es intentar rematarle Lo más rápido posible Recuerdo que esto También hace daño Lo que pasa es que no muerdo Mucha Pero bueno Vamos a ir Esto va a actuar No Mucho bicho Con guardia Esa hay que ignorarlo Eso es bueno Si trae Es bueno Porque se está Llevando Vale Vale Uno ¿Qué? Ahí está A esto ya se sin cuelgaño No sé si se cuelga este tío Pero bueno, ahora La verdad es que no sé si va a ganar esta partida Porque el tío tiene mucho bicho con guardia Pero está quedando bastante guapo Está quedando muy guapo la partida Bueno, no hacemos aquí una forma de robar Muy bueno Esto pega de dos ¡Shhh! ¡Eeeeh! 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 Y esto lo voy a guardar Para algún traje ¡Uff! ¡Qué chulo! ¡Uff! Esto se acaba pronto, ¿eh? ¡Eeeeh! ¡Cinco alas! ¡Cinco alas! ¡Eeeeh! Esto va a ser muy complicado No vamos a llegar Pero... Qué guapo la partida No vamos a llegar, ¿eh? Pero... Son... Son 6 de daño, tío Guardado de daño Guardado de daño Han faltado de daño Un saludo Bueno... La vamos a tirar, ¿vale? Simplemente para... ¡Qué pena, eh! Aquí hubiera salido suficiente bien jugado como veis la idea era buena también nos hemos enfrentado a un mazo que era full con guardias, es muy complicado pero bueno, se ha quedado un video bastante chulo la verdad es que las partidas me ha gustado mucho bueno pues este es el mazo de forestal básico así agresivo como veis la verdad es que ha sacado un mazo bastante guapo si ha gustado el video podéis darle al like podéis suscribir a mi canal para ser con su nuevo video ya sabéis, si hay gente que está empezando a jugar podéis compartir este video si ha gustado la serie pues compartidla con la gente que está empezando a jugar que es lo principal idea para con poquitos viales empezar a jugar al principio y esto es cierto que es un mazo que le faltan muchas legendarias que no es el mejor del mundo pero al menos son mazos que están bien construidos tienen una idea y os lo podéis pasar muy bien por muy pocos viales y después de decir eso me voy a despedir como siempre y mucho suerte en vuestra comunidad y dejaros adiós